Hey mi gente, listo, hoy voy a hacer otra romita, pero no es para mi mamá, mi mamá se salvó, listo, la broma es para mi primo Mema ¿De qué va a hacer la broma? En una historia mía en Instagram puse que si mi primo llegaba a los 5 mil seguidores Le iba a pintar el pelo del color que escogiera la gente, listo, y llegó a los 5 mil seguidores Entonces la gente oto de que le pintaran el pelo de color morado, rosado, de color rosado, listo Entonces mi primo dijo que listo, que bueno, que aceptó Pero hay un problemita, él piensa que le voy a pintar el pelo, pero no se lo voy a pintar Le voy a aplicar esta cremita que tengo acá, que para qué sirve la crema, para que se le caiga el cabello El vello, o sea que le aplico la dedo y se le va a quedar calvo, lo va a arrapar la cabeza en pocas palabras Yo sé que él se va a emputar conmigo, de pronto va a haber días que no me va a hablar No sé cómo va a tomar eso, pero si es que se va a emputar conmigo, se va a emputar ¿Por qué? Porque me ha dicho que se está dejando crecer el cabello porque se quería hacer como que unas trenzas O algo, para diciembre Entonces se va a emputar conmigo Entonces mi gente, pendientes a la broma que yo sé que esta broma va a ser muy, 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 muy pichurria de mi parte Pero mi mamá no sabe, ¿no? Eso sí tampoco mi mamá sabe la broma que le estoy haciendo a él Solamente la broma sabemos ella y yo, la hermanita él y yo Entonces vamos a ver cómo nos va mi gente, así que pendientes Ey mi gente, miren, yo a ustedes en Instagram les dije que si mi primo llegaba a los 5.000 seguidores, ¿qué iba a hacer? Iba a pintar el pelo de rosa Él mismo se ofreció Y yo le puse a la gente en las historias de qué color le iba a pintar el cabello Y la gente escogió, ¿qué color? Rosa Rosado, así que él le tocó, él no quiere, pero le tocó Entonces acá le voy a mostrar el paso a paso De cómo lo va a pintar el cabello ¿Cómo? Intenta no manchar, o sea No Vamos a tocar Se huele feo Yo entiendo como que huele a ti Lo mismo, así Tiene que huele con el pelo, así pintado Bueno, un tiempo, ¿no? No es que lo vaya a pintar de una vez A ver si la gente vea No, pues si me gusta me voy a encontrar, me trabaja bastante tiempo Según esto, dice que son 5 minutos 5 minutos Son las que me lo haré 4 y 17 Y no Y 7 Bueno, ya saben, entonces a las 4 y cuarto A las 4 y cuarto luego se tienen que lavar el pelo A quitarse eso Vamos a ver cómo Como le quiero Se verá bonito de rosado ¿Cómo? Se verá bonito de rosado Ya saben ¿La que va a mosqueta? ¿Cuánto, cuánto costará? Como 20 mil ¿20 mil? ¿20 mil costará? Sí, sí, lo que costará mía La lata No, la queda bien grande Sí Sí Huele a feo, ¿cierto? Tan raro No, algunos también huele a feo Sí Normal No, es puro químico Ya Tengo los 5 minutos Este se está meneando la vez Para que la gare guía, ¿verdad? Pasito imbécil Oye, la cabeza Para que pinte bien, pendejo Para que no le quede nada marrón Es lo que más o menos ¿Del catán? Más o menos No sé por qué Tengo que ser tatuadito No sé qué Cuatro y nueve ¿A qué lo pesó? Cuatro, ¿sabes? Sí, yo que para... ¿Pasar cuatro? Sí Ah, y si le pintamos las cejas No A ver, tiene que combinarle las cejas con el cabello No, usted me dijo que es solo el pelo Pero un momentico, un poquito más se permite No, 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 vamos a parar Que así No sé así, ¿no? Pero no, pues sí, que también hacía Si te imaginan escrito pelo y las cejas No, dale, dale De la meña ¿Puede la meña? ¿Qué? Pero no, eso no está vencido, ¿no? No Yo te quiero que la mierda vencido No Claro, claro, eso no me hacen el pano ¿No? Carlos es peluquero ¿Sí? Uy, sí Uf ¡U Foi feísimo! ¿Pero de tu? Once ¿Por qué? Vamos a esperar un ratico, a ver si si o no ¿Le están pintando el pelo? De pronto la pintura es así Sería feo, voy a puro caño Ya, ya, pintársela ya, sí Cáresla Cáresla, ya unas... Cáres el pelo ahí Ah, sí Cáresla, yo lavaré el pelo ahí a él Cáresla ¿No me manchas la mano porque como es pintura? No, si está de la lado de uno de esos tío rápido Mira, acá hay un guante, si lo quiero utilizar No sé, porque no va a meter... La pintura siempre la meten entre las uñas a uno Yo tengo que pasar con esto y aquí van Pero mire, ahí vamos No, 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 no Eso le no, no 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 Restrígle bien, eh ¿No vio la mecha que le fueron ahí? Mire, mire, mire ¡Ay! ¡Carlos! ¿Qué pasó? ¡Carlos, mire, se le está cayendo el celo! ¿Hijo, por qué? Esa mierda no se dañada No, nada, no decía nada ¡Mire algo que esa huevita mierda! ¡Ládele, ládele el pelo! De pronto tenía un mechón ahí que no le... No, pero no cae en cuenta de mechón, huevita Miren un pelo de... ¡No, miren eso! ¡Miren! ¡No, hermano! ¿Qué me echó, doñero? Marica, segura que yo le dije a usted que yo le iba a hacer una broma a usted Que no se descuidara No, marica, ¿cómo me hacé una mierda de esas, Carlos? Le eché la crema, crema esas que se echan Para que le caiga ¿Cómo se le ocurre? ¿Qué me hacé a hacer a usted? ¿Qué me hacé a hacer a usted? ¿Por qué me eché a la hueva mejor, maricón de la mierda? ¡Mira! ¡Mira, sí, ládele el pelo, mire, ládele el pelo, mire! Yo le dije a él, mire, yo le dije a él que no se descuidara Que le iba a hacer una broma ¡Miren eso! ¡Mira, hermanito, miren eso! Impresionante esa mierda ¡No, Carlos! ¡No, Carlos! ¿Cómo que hacé a hacer eso, ¿sí? Yo sabía que el pelo uno se lo tocara así Yo le dije a él Pero es que yo le dije a él que no se me descuidara Que le iba a hacer una broma ¡No, Carlos! ¿Cómo se le ocurre una cosa a esa, Carlos? ¡No, manito! Él me dijo yo no soy mi tigra que cae tan fácil Y otra... ¡Miren eso por aquí! ¡M imagínate! ¡Uy, no, Carlos! ¡Uy, no, Carlos! ¡No, no, 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 no! ¡Ahora sí se ha pasado usted! No, pero eso no se nota nada Muestre Muestre ¡Este cuido! A ver si le quita las pelas del rabo, otra vez ¡Maricón de la mierda! ¡Ahora! no 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 muestre, muestre no, no se ve muestre, muestre muestre vete hacia la cabeza mire pero fue sin culpa no 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 cómo se le ocurre una mierda de esa mano se le quedó como le quedó la cabeza la de la ley bien la cabeza la de la ley bien la cabeza la de la ley bien la cabeza la de la cara que no le caiga que no le caiga que no le caiga a la ceja si no le queda sin cejas podría haberse echado mejor en el culo que los pelos del raro no pero es que pero usted es muy abusivo hermano muy abusivo no se puede no me toque no le ve nada ay mi mamá también le cayó le cayó la va a caer encima tuyo pendejo voy a caer encima pendejo una mierda esa miren eso sequele sequele la cabeza no lo van a acabar con usted mano yo creo que ese es porque tiene el pelo mojado y se le ve así si si pero mire él bien claro yo le dije marica lo va a hacer un aroma él dice que no cae tan fácil como cae usted y él me lo dijo así prende la luz y mire a ver cómo le quedó muestra prende la luz no mire en el espejo mire si mire en el espejo mírense en el espejo verá que no se nota ¡Hijueputañero! quita el perro está asustado de todos modos le vuelve a crecer el pelo crece háganselo usted háganselo usted a ver mendeja háganselo usted también pendejo ese joda madre puta que ahí sí que quedó pero mejor dicho mhm 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 Frame mhm 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 ¿sí? mhm 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 esté ¿no? ¿sí? pediatrician eso lo que tiene que hacer es el mejor ponese a esa mierda para que le acabe pelar la cabeza la tiene ya todo pelada, pendejo ese tú lavesse, está un poquito más aquí porque ya no me grabe mira, espera no, ya, mejor voy a cortar el video gracias